La Hora De ver tus manos dueñas del hierro, de ver la industria nacer en ti, obrero, está llegando la hora, sí, obreros, de empezar a luchar, sí, obreros. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando estudiante, la hora. No te abren los libros para aprender, nuestra patria de aprender, estudiantes, está llegando la hora, sí, estudiantes, de empezar a luchar, sí, estudiantes. Está llegando la hora, está llegando la hora. Está llegando la hora, está llegando la hora, caralambres, tomar la tierra, abrir un surco y cosechar. Campesino, está llegando la hora, sí, campesino, de empezar a luchar, sí, campesino. Campesino, está llegando la hora, está llegando la hora.